Sobre todo, Señor, porque le permitas a ella, a su hija, a su demás familiar, el descanso eterno, así sea. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los misterios que te vamos a ofrecer en esta tarde, Madre Santísima, para que tú se nos entregues a nuestro Señor Jesucristo, son los misterios dolorosos. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, creador de la tierra, creo en Dios Cristo, su único Hijo y su Señor, que fue concedido por la vida de la Espíritu Santo, la Santa María Virgen, Padre Santísima, Padre Santísima, Padre Santísima, Padre Santísima, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo y del Espíritu Santo, y que los cielos intercensó a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Y desde ahí, herencia de la vida de la seriousidad, amo el Hijo, que lo bendita a los santos, la santra obuesta católica, la comunión de los santos y caros del pacto, la resurrección de la calma en la eterna, amén. También te pedimos, Señor Jesús, por su hijo, por esta nuera que está viviendo en este hogar, por los niños que habitan en este hogar para que él les regale, Señor, un buen desarrollo y sobre todo a sus padres los sepa dirigir para poderlos crear, así sea. Primer misterio doloroso, la oración y el huerto. En este misterio de escucha, Señor, la súplica que tiene esta joven para ti, así sea. Oh, Virgen de Concepción, Madre de vida de Dios, entre las bellas criaturas, la escogida muy temor. Eres más linda que el sol, más cantaje la azucena, más brillante que la luna, y de gracia toda llena. Oh, Virgen de Concepción, Madre de vida de Dios, entre las bellas criaturas, la escogida muy temor. Oh, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, llena eres de gracia, señores, contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, llena eres de gracia, señores, contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, 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 llena eres de gracia, señores, contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, 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 llena eres de gracia, señores, contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, 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 llena eres de gracia, señores, contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, 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 llena eres de gracia, señores, contigo, bendita eres entre todas las mujeres, 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 bendita eres entre todas las mujeres a nuestros pecados, librando el fuego y el infierno lleva el cielo a todas las almas, especialmente a los familiares de Catalina y ella que por la misericordia de Dios descansen en paz. Dulce Jesús de mi vida, que la cruz está aquí, que la vida y la muerte, Señor, acuérdate. Segundo misterio doloroso, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo en este misterio depositamos, Señor Jesús, a los padres de estos niños para que les sepas ayudar a ellos y los sepan dirigir a ellos, así sea. Los sepanos. Toda hermosa eres María, desde tu instante primero, pues la mancha original no sube su ser derecho por tu inmaculado ser y madre de ser unido del Espíritu del Espíritu del Espíritu divino déjanos Señor excepto toda hermosa toda hermosa es María desde tu instante primero pues la mancha original no tuve en su ser derecho todo padre todo padre nuestro todo padre nuestro que el cielo sant nac sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu lugar en la tierra por el cielo danos el pan de cada día perdona metas ofensas como también nos perdonamos lo que nos hacemos Dios te salve María Llenadores de gracia Es contigo bendita eres entre todas las mujeres Bendita el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por ella así por nosotros pecadores aberré en la Rankita Dios te salve María Llenadores de gracia Bendita es entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Es donigenồng Santa María Madre de Dios Señor por nosotros pecadores Amén. Amén. Dios salve María, llena eres de gracia, y señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre Dios, ruega, y señores con nosotros pecadores, ahora y en la vuelta, amén. Dios salve María, llena eres de gracia, y señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reenseñora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, reenseñora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena herede de gracias, Señor, es contigo, venid a ver el regrandos mu proto de tu hija, y bendito el sude mis8iles, madamay Feliz de Oro, llena hereda de hidrofónica 8. O buoyante la sıle libre, bendito el sude los pasados creen en tu hija, y bendito el sude las nueve, bendito el sude mis8iles. Santa María, Madre de Dios, añada con nuestra tuya, y bendito el sude los pasados creen en tu hija. Santa María, Madre de Dios, añada con nosotros pecadores, aumenta la mano de esta mujer, y bendito el sude los pasados creen en tu hija, y bendito el sude los pasados creen en tu hija del nur, Cock Superior. María, llena eres de gracia del Señor, contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, la Señora, por nosotros pero pecadores, ahora y en la презa amama. Y en fe, Salve María, llena eres de gracia del Señor, contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Benditaimes, tu all have a menos. Santa María, Madre de Dios, la Señora, por nosotros pero pecadores, ahora y en la презa amama. Santa María, Madre de Dios, la Señora, por tu nombre de cada día, ahora y 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 ahora. Y ahora 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 y que les ayude a caminar cada día más en el peregrinar de la vida, así sea. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María va. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Padre de Dios, que nos ayude a caminar, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Padre de Dios, que nos ayude a caminar, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Padre de Dios, que nos ayude a caminar, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, 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 bendita eres entre todas oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente los de la familia de tu hija Catalina y ella que por la misericordia de Dios descansen en paz dulce Jesús de mi vida que en la cruz estás por mí cuarto misterio el camino al calvario en este misterio depositamos todas las almas del purgatorio especialmente a nuestra hermana Catalina y su familia que por la misericordia de Dios descansen en paz así sea oh madre dolorosa madre del pecador cúbrelos con tu manto oh madre sálvalo cúbrelos con tu manto oh madre sálvalo oh Nacho todos Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre bendito el fruto de tu vientre bendito el fruto de tu vientre Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Santa María Santa María Madre de Dios bendito el fruto de tu vientre Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Padre, al Padre, al Padre Santo. Como en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amén. Amén. Obeden Santísima, abogada mía, nos repitáis que vivamos a tu pecado mortal. Amén. Amén. Obvio, en Jesús, perdóname nuestro pecado, líbrame el pueblo, siglos, y el cielo, en todas las palabras. Especialmente, en las faras necesitadas, es decir, amén, a misericordia. Dulce Jesús, de mi vida, que en la tierra estás por mí. Y en la vida y en la muerte, Señor, acuérdate. Y en nuestros hermanos difuntos, Señor, dale descanso eterno. Y que unieva a ella la luz perfecta. Que descansen en paz. Así sea. Quinto misterio, crucificación y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En este hemisferio te rogamos por esta familia que habita en este hogar para que les aumente la fe y la esperanza en Cristo y en María Santísima. En este hemisferio te rogamos por esta familia que habita en Cristo y en Cristo y en Cristo. En este hemisferio te rogamos por esta familia que habita en Cristo y en Cristo y en Cristo. En este hemisferio te rogamos por esta familia que habita en Cristo y en Cristo y en Cristo y en Cristo y en Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida entre nosotros. Santa María, Madre de Dios, regalamos por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida entre nosotros. Santa María, Madre de Dios, regalamos por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vida entre Jesús. llena eres de gracia, señores, contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Amén. Dios te salve María, Santísima, Virgen Santa, en el parque, antes del parque, en tus manos encomendamos la fe de esta familia para que el aliento llena eres de gracia, señores, contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve María, Santísima, Virgen Santa, en el parque, en tus manos encomendamos la esperanza de esta familia llena eres de gracia, señores, contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve María, Santísima, Virgen Santa, en el parque, en tus manos encomendamos la fe de esta familia llena eres de gracia, señores, contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santísima, Virgen Santa, en el parque, en tus manos en su vida. de Reina y Madre ofrecida a todas las almas del purgatorio especialmente a nuestra hermana Catalina y demás familiares que por la misericordia de Dios descansen en paz. Dios te salve Reina y Madre, Madre misericordia vida de un sur y esperanza nuestra. Dios te salve a ti amamos los desferrados de Eva a ti sus brazos y llorando en el cielo del ánimo veamos Señor la abogada nuestra vuelve a nosotros los ojos misericordiosos y después de esta tierra muécanos un fruto bendito y tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre de mi María, Rueda Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén. Señor Cristo Señor, Cristo oíenos, que Cristo escúchanos, Dios Padre Celestial, Dios Señor Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa de la Virgen Madre Jesucristo Madre de la Divina Gracia Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Dina Veneración Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Virgen Dina Veneración 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 Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Virgencias, Reina de Santísimo Rosario, Reina de nuestros hogares, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprende en nuestras físicas necesidades, ante el bendito a los de todos los peligros, oh Dios, gloriosa y bendita, amén. Bendita sea tu pureza y bendita la mente de usted, vuestro rubio que regrese, gracias a la belleza, a tu celestial, princesa, Virgen Sagrada María, que ofrenda esta tarde, alma, vida y corazón. Míralos con compasión, no nos detengas, de nuestras f combinas. Dulce Madre, no te alejes, subvistes a de mis nosotros, ven conmigo a todas partes, solo nunca me deje, ya que nos proteges tanto como la verdad es la normal, haz que nos deje el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Escuchamos tu tierra madre, de tus hijos es el amor, este es mi amor, los prospera.